¡Suscríbete al canal! Y el hecho de presentarse en los medios, contrariamente a lo que se supone estar protegido y blanqueado, valga el término, digo, suele ser peor. Claro, porque después viene el vuelto. Y después viene el vuelto de esto, ¿no? Hay que tener el problema. Está la otra parte que sale a declarar y que también dice, bueno, el testimonio que dijo esta mujer no tiene nada que ver con lo que yo tengo para contar. Tal cual, pero además es un riesgo, porque si realmente es parte de una banda, de una gran organización que está expuesta, todos sabemos lo que pasa en las grandes bandas de narcotráfico. Las vendetas, ¿no? No termina. Y en los testigos que van y hablan, ni siquiera los testigos que van y hablan en el expediente y no son públicos, como este caso, que ya cuenta un montón de cosas. Me parece que o es muy chiquito todo. Es chiquito, me parece. O aparentemente está exagerando la nota por alguna ventaja personal en la situación de suele. Sí, yo lo veo más por ese lado. Igual repudiamos, obviamente, el narcotráfico. No quiere decir que aquí estamos diciendo... Lo que sí es jodido es que también ella está comprometiendo el nombre de muchas figuras que se ven ensuciadas, que aún no hay pruebas de eso. Entonces también es injusto que se estén dando nombres. Y pierde seriedad. Exactamente. No, 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 no.